en la plaza de armas donde se encontraban familiares de las víctimas. Y bueno, ahí está nada menos el momento en el que el gobernador acude para platicar con ellos y vamos con nuestra compañera Isaura López Villalobos para que nos ofrezca detalles al respecto. Estamos escuchando en directo al gobernador ahí en la plaza de armas. ¿Cuánto tiempo tenemos que estudiar por esto? Lo que le sigue, lo que le sigue, lo que le sigue diario, diario, lo que le sigue sigue la misma delincuencia, no hemos visto ninguna solución de parte de ustedes. ¡Queremos respuestas! ¡Queremos respuestas, señor! ¡Queremos hechos! Nuestro compañero Isaura López Villalobos ahí está presente, Isaura, platícanos por favor. Necesitamos verlo preso y sepa usted que no lo queremos nada, 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 nada lo queremos, vinimos aquí a decir que no lo tenemos, escuchamos a una de las más de familias que es lo que le estoy mencionando. ¡Eso es un narcotraficante! ¡Es un asesino! 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 ¡Gracias a ustedes! Isaura, vimos que se acercó el gobernador y le entregaron algo, ¿sería una carta o un pliego petitorio? Bueno, estamos viendo que en frente de Plaza de Armas, en frente de las madres de familia de personas desaparecidas y también de habitantes de algunos municipios que se están manifestando por los peñonazos que están evitando las lluvias, están manifestando su postura respecto a lo que está sucediendo con estos dos casos. El gobernador sigue parado en frente con uno de los representantes del área de comunicación social de movimiento de la avanzada del próximo presidente de la República. Va llegando uno de los coordinadores estatales. Sigamos nada menos a Carlos Lomeli, que está llegando también al palacio. Madre de familia. Exactamente. Isaura, si nos escuchas con claridad, ¿hubo algún compromiso por parte del gobernador? Se está recibiendo a Carlos Lomeli en estos momentos. Se está acercando otra vez a Plaza de Armas para abordar a los representantes. ¿Estamos aquí? Sí. Escuchemos parte de lo que está diciendo el gobernador. Adelante. El presidente, el próximo presidente electo está saludando a las madres de familia de las personas desaparecidas del estado de Jalito. Estamos viendo las imágenes que se están transmitiendo a través de mi compañero Rubén Fraire, de lo que está realizando tanto el gobernador del estado como Andrés Manuel López Obrador, aquí en Plaza de Armas. A ver si da un pronunciamiento al respecto. Exacto, vamos a ver. Vamos a acercarnos, nos estamos acercando. Estamos caminando. Estamos caminando. Las imágenes son de mi compañero Rubén Fraire que está captando el momento en que Andrés Manuel López Obrador está saludando a los presentes. Andrés Manuel, aquí para Canal 44, ¿cuáles parecen lo que están denunciando las madres de familia? Después de aquí, las botesinas, seguimos nosotros avanzando al lado de ellos, además que hasta pincha una de las madres que se cindurieron. Ya se están retirando, caminando para entrar a Palacio de Gobierno, acompañado del gobernador del estado, Jorge Aristóteles, del coordinador, de uno de los coordinadores de Estados Unidos. Y cuando sí, de justicia, justicia, sin que Andrés Manuel López Obrador haya hablado con las madres de las personas desaparecidas en el estado de Jalito. Las madres de las personas desaparecidas. Vaya, pues exactamente, Isaura, si se hubiese esperado algún tipo de comentario por parte de Andrés Manuel López Obrador con ellos, pero bueno, se entiende que también acude a su compromiso y por lo menos fue a saludarles. Isaura, ¿el gobernador les dirigió algunas palabras, algún mensaje en específico a quienes ahí se manifiestan? Sí, dio unas breves palabras, pero no alcanzamos a captar por la congomeración que se hizo cuando él se acercó con una de las madres de familia. Vamos a, estamos observando, buscando a una de las mamás con las que se habló directamente. A ver qué fue lo que les dijo, a ver si me permite tantito. Sí, adelante, Isaura, mientras te acercas a ella. ¿Este dijo el gobernador del estado? No, a nosotros no nos dijo nada, pero cuando pasó el presidente electo, yo le dije, recuerda lo que le dije el viernes de las cosas, sí, voy a poner atención. Es lo único que le dije con eso, sí, bien, gracias. Pues estas son las palabras que dice Andrés Manuel López Obrador a la coordinadora estatal de Fondé, Guadalupe Águilas, con quien hace unos momentos tuvimos una entrevista en vivo. Bien, Isaura, un reporte muy oportuno, estamos al pendiente, por si hay algún pronunciamiento, algún compromiso de cualquiera de los funcionarios públicos estatales o federales para con estos padres de familia, quien tienen algún pariente desaparecido. Gracias, Isaura. Sí, claro, estamos atentos en estos momentos, pues hay una gran variedad de personas de grupos de diferentes cuestiones sociales o problemas sociales que se están generando en el estado de Jalisco, aquí van a permanecer hasta nuevamente la salida del gobernador del estado y del próximo presidente de la nación, Andrés Manuel López Obrador, y aquí tenemos al pendiente también nosotros. Muy amable, hasta pronto. Buenas tardes.